¿Cómo están gente? Sean bienvenidos aquí a Wefair Juegos, su canal, su patria, su galán durán, el amor de su vida, los amo, ustedes son más guapos que nadie. En esta ocasión tenemos muchas noticias muy muy buenas, como que Reggie Filzame revivió solamente para echarle caca a Trump, nuevas cosas sobre Stadia se avecinan a nosotros para que seamos muy felices, y la posible extinción de las cajas de botina, así que nada, a darle con el video. La primera noticia tiene que ver con la E3, y pues recientemente, si no lo sabían, se filtraron muchísimos datos de las personas que asistieron a este evento, personas, por así decirlo, importantes o reconocidas en el medio de los videojuegos, como reporteros, críticos, jugadores profesionales y pues personas de la industria de los videojuegos en general. Se filtró esta información y todos estaban muy preocupados por, pues porque su información personal había sido filtrada, información, pues como direcciones, números, nombres completos, etcétera. La gente estaba muy preocupada, y efectivamente se están dando los primeros casos de acoso, por así decirlo, hacia periodistas en específico y críticos. Han recibido amenazas de muerte incluso, o sea, ¿por qué amenazas de muerte a un periodista de videojuegos? O sea, ¿qué te puede hacer? Entiendo por qué a las personas, no sé, que son periodistas de, pues, temas más delicados como asesinatos o como cosas que tienen que ver con, no sé, por ejemplo aquí en México con el narco o cosas de gobernadores o cosas así, que revelan información ya mucho más delicada, pues, que pueda correr peligro su vida. No está bien, pero que tengan como más, que sean más susceptibles a que les pasen este tipo de cosas. Pero a uno de videojuegos, ¿qué te puede hacer? Ponerle cero a un juego que te gusta, o sea, neta, por Dios. Así que, si tú fuiste a la E3 y recibes este tipo de amenazas, o no sabes cómo, o no sé, te clonaron una tarjeta, o no sabes cómo te están llegando mensajes de lugares extraños, no te preocupes, seguramente son estas personas que obtuvieron información de esta manera, así que no queda nada más que hacer que ignorarlos y, pues, cancelar o cambiar tarjetas, etc. Muñecos de los streamers favoritos de todos, y es que eso está muy chistoso, porque se compartió por Twitter una filtración de figuras de streamers muy conocidos, como Dr. Disrespect, Ninja, Summit 1G, etc. En serio son bastantes, y son cinco en total, y están bastante, bastante cagadas. Creo que están muy bien hechas, la que más me gusta es la de Dr. Disrespect, así como también ese güey es el que más me gusta de ellos. Y, pues, esto es totalmente real, o sea, la imagen que estás viendo son las figuras, y esto está confirmado porque coincide con un teaser que nos estaba dando Ninja a través de su Twitter, donde solo se veía la figura de él, pero sombreada, así no se veía claramente cómo era o de qué era. Ya sabemos que van a salir, que van a salir en algún punto de septiembre o a finales de agosto, y que van a tener un costo de 20 dólares cada una. La verdad es que están un poquito caritas, pero, pues, normal. Tampoco es algo extraordinario. Un carro gamer para ti y para mí, y, pues, en realidad no va a ser ni para ti ni para mí, porque está muy caro. Este carro es una colaboración de Nioh con Razer, y es que está increíble. O sea, neta, este carro se llama Nioh ES6 Nights... ¡Puta madre! Nioh ES6... ¡Puta verga! Este carro se llama Nioh ES6 Nightsplorer. Es una camioneta suburban o sub, que es de Razer. Te voy a decir que tiene de gamer. Los de Razer están haciendo la posibilidad de incorporarle Razer Chroma, Philips Hue Lights y un Special Audio de THX para que todo suene increíble. O sea, neta, como si estuvieras así en la comunidad de tu sala, jugando un gran videojuego. Puedes ponerte tus soundtracks, puedes hacer varias cosas en este carro, se ve bastante padre, está muy bonito. Está un poquito... pues, un poquito chaca de los lados, porque tiene este logo de Razer, que son como ese triángulo de serpientes, por así decirlo. Pero se ve que va a estar cañona. Y, pues, no podemos esperar para que salga para ver un review en algún canal, porque aquí no lo tendrán, porque está muy cara. Reggie Philzame responde a los ataques de Trump contra los videojuegos, porque si tú no sabes la historia, te lo voy a resumir rápido. Apenas hubo unos tiroteos en Ohio y en El Paso, que dejaron bastantes muertos y bastantes familias muy destrozadas. Mucho apoyo para todas esas familias. Y el presidente Trump nos salió a dar su discurso respecto a estos actos que provocaron asesinatos en masa. Dijo que los videojuegos eran los responsables por todo este tipo de cosas, por la violencia y la cultura que fomentan tan violenta con armas, sangre, etc. Todos sabemos que es un lerdo este señor, y que no sabe de lo que habla, no sabe que hay estudios que respaldan, que los videojuegos no hacen para nada esto. Y nuestro dios Reggie Philzame, el cual su cuerpo está listo para callarle la boca a Trump, le dijo que está totalmente equivocado y que, pues, no tiene nada que ver, porque le enseñó el revenue o las ganancias de videojuegos en diferentes países. Y obviamente Estados Unidos está en el top 3. Arriba de ellos está Corea del Sur y China. Y, adivinen qué, hizo una tabla de el revenue de los juegos y del otro lado hizo una tabla de la violencia con armas y que han provocado muertes. Viendo la tabla, si la están viendo ahorita porque la están viendo en pantalla, te puedes dar cuenta que Estados Unidos es el único lugar donde tienen fácil acceso a las armas y que hay un chingo de muertes comparados con lo que ganan de videojuegos. Pero, ¿por qué, por ejemplo, China y South Korea no tienen nada de violencia con armas? Sí, venden más que Estados Unidos. Y Reino Unido no tiene nada. Canadá, casi nada. O sea, Japón, Italia. ¿Por qué todos esos países que venden tanto o muy parecidos a Estados Unidos no tienen ese tipo de violencia? Pues, bueno, te voy a decir que es porque no tienen violencia con armas. Así que mejor no se gasten su dinero en armas, gástense su dinero en videojuegos y gástense su dinero aquí en WFJ para anunciar cosas como lo que les voy a decir ahorita. Nuestros primeros 10 segundos aquí en WFJ estamos muy emocionados y nos acaba de llegar la notificación de este creador de contenido que se llama Logonim Games. Este va a estar aquí saliendo su Instagram. Aquí el rifa, pues, skins de Fortnite y también pavos semanales. Hace muchísimas cosas ahí en su Instagram. Y también sobre contenido de sus proyectos que están bastante interesantes. Te voy a dejar aquí en la descripción el link. El video promocional de su juego que se llama Go Ball. Y también, obviamente, el link de la App Store y de la Play Store para que vayas y te lo bajes. Yo ya lo descargué. Está bastante entretenido. Está muy difícil, debo de decirlo. Pero a quien no le gusta un reto. Así que nada, ve a ver a Logonim Games en su Instagram. Síguelo, dale un follow para que te dé un follow back. Y para que te puedas ganar una skin de Fortnite, quizás. Y disfruta de su juego Go Ball porque la neta está muy bueno. Te lo juro de todo corazón que está bueno. Ya me tilté varias veces por intentar pasar una parte y que me muero y ya me tilté. Pero está bastante bueno, te lo juro. En otras noticias, Google Stadia va a estar presente. Un poquito antes de la Gamescom de 2019, literal, unas horas antes. Van a hacer una presentación especial para darte a ti y a mí y a todos información sobre este proyecto tan importante que es Stadia. Esto ha sido parte de polémicas y de cosas muy buenas. Muchos están diciendo que esto es apostarle al futuro. Pero yo también digo que lo tienen que hacer de una manera muy increíble para que les funcione competir contra consolas de videojuegos y empresas ya establecidas dentro del mundo de los videojuegos. Van a hablar sobre muchas cosas ahorita. Ya sabemos que va a debutar en noviembre y que va a debutar en 14 países diferentes. Todavía no dicen la lista completa. Pero sabemos esto y se ve que va a estar bueno. Escándalo sexual en la EVO 2019. Tú dirás, ¿cómo es posible que pueda pasar esto? Pues así fue. Así sucedió. En la after party de Red Bull, que hacen año con año después de la EVO. Pues hubo dos mujeres, una jugadora y otra es una gerente de una firma de videojuegos. Y las dos fueron acosadas sexualmente. Una fue verbal y pues también la tocaron. Hicieron intentos de abuso físico y sexual. Y la otra solamente fue el abuso físico. Y pues esto se me hace deplorable porque hacen este tipo de cosas. ¿Cómo se atreven? O sea, neta. Dijeron que había un ambiente súper hostil contra la mujer. Esto se me hace algo súper bajo. Espero que a las personas responsables de esto las logren capturar. Para que ellos cumplan con una pena pues equivalente a lo que le hicieron a este tipo de mujeres. Y el mal rato que les hicieron pasar. Y pues mucho apoyo para estas mujeres que les pasó esto. Y para todas aquellas que les pueda llegar a pasar algo así. No sientan que están solas. Tienen muchísimas personas que las quieren seguramente. Familia, amigos. No se queden calladas. Digan cuando pasen este tipo de cosas. Porque solo así se pueden erradicar. En otras noticias las cajas de botín podrían dejar de existir. Y es que esta es una noticia que me tiene muy, muy, muy feliz. Porque el inicio del fin, por así decirlo. Llega en Rocket League. Y es que se confirmó que van a dejar de existir las cajas de botín. Que tendrán contenido aleatorio dentro del juego. Y esto me pone bastante feliz porque si empiezan con este juego. De ahí se van a ir a otro. Y de ahí a otro. Y de ahí a otro. Y de ahí a otro. Y así. Para siempre para ya erradicar totalmente. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, no es como que van a dejar de hacer contenido. Porque sacaban sus cajas de botín. No, no crean eso. Van a hacer algo parecido a lo de Fortnite. Que es que cuando quieras comprar algo. Lo compras específicamente. O sea, te compras unas llantas. O te compras un skin. O te compras un baile en el caso de Fortnite. Etcétera. O sea, va a haber muchas formas de comprarlo. Ya no va a ser aleatorio. Vas a saber exactamente lo que te va a tocar. Así que nada. Pasemos a la parte de preguntas. La primera pregunta es de parte de esta persona tan bonita. Por la cual estoy alargando este video. Porque no encontró la pregunta. Pero ya la encontré. Y que se llama Luis Gerardo Martínez Ba. Que supongo que es Vázquez. Me pusiste. Hola. Solo tenía una duda. ¿Dónde compraste la espuma acústica que tienes en tu set? La compré. O sea, no sé de qué parte de México seas. O si seas de México. Pero la compré aquí en Puebla. Con un distribuidor bastante, bastante bueno. De espuma acústica. Porque no solamente está esta. Hay de varios tamaños. Hay para varias funciones. La siguiente es de Alberto Emanuel Carrillo. Y él me dice. Hola, Wayfra de Juegos. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Dónde podemos comprar una Nintendo Switch más barata? Pues mira, te voy a dar mis recomendaciones. El lugar donde la vas a encontrar más barato en la vida. Es en Amazon. En buenas ofertas. Como el Amazon Prime Day. O el Cyber Monday. O etc. Porque aparte de tener una buena promoción. De descuento por el propio Amazon. Puedes comprarlo a meses sin interés con las tarjetas. Y aparte te hacen un descuento adicional. Si lo compran con tarjeta. Lo que dije. Es que apenas en el Prime Day. El Switch estaba nada más y nada menos. Que a 6 mil pesos. Ya con un juego. O sea, es un precio muy barato. Para aquí, para México. Pero si no te gusta Amazon. O no ves una buena oferta. Te recomiendo que busques en grupos. De Facebook. Ahí es donde yo he encontrado varias cosas. Que necesito. Y las compro ahí muy barato. Lo que te recomiendo es comprarlas. Solamente si puedes arreglar. Pues una visita física. Con el que la vende. O de verse en algún punto. En alguna plaza. Algo así que esté seguro para ti. Y que veas el aparato físico. Y veas si te gusta a ti. Si la quieres completamente nueva. Te recomiendo Amazon. O Amazon de Estados Unidos. Ahí está siempre barato. GameStop también es una muy buena opción. Por si tienes algún contacto. Que te lo pueda pasar de Estados Unidos a México. O Mercado Libre. Pero con mucho cuidado. O sea, neta. No porque cueste 3 mil pesos. Y traiga 10 juegos. O algo así. O sea, eso es falso. Lo que te recomiendo es ver. Esos que traen un juego. Y la Switch. Y que cuestan. No sé. 6 mil 500. 7 mil. Eso está muy bien. Y por cualquier cosa. Que no te llegue lo que pediste. Te recomiendo que lo grabes. Y que antes de abrirlo. En lo que lo abres. Y si está todo bien. Pues muy bien. Y si no. Pues haces tu reclamación. Y te devuelven todo tu dinero. Por Mercado Pago. Así que nada. No te preocupes. Y la última pregunta es de Aurelion4. Y me dice. Hola Durán. Hola. ¿Cómo estás? No sé si te enteraste. De que se hizo una encuesta. Para que el rework de Pantheon. Tenga el baile de Ricardo Milos. No me había enterado. Pero está muy cagado eso. ¿Te gustaría que estuviera el baile en el juego? Me caes mejor que Santi. Tú también me caes mejor que Santi. Santi es basura. Abajo el rey Waffle. Arriba el rey Enchufe. Y intermedio el rey Panqueque. Me gustaría mucho que estuviera el baile de Ricardo Milos. En el rework de Pantheon. Creo que acaba de salir el rework de Pantheon. Justo cuando estoy grabando este video. O ya va a salir. Entonces ya sabréis si lo pusieron o no. Porque la neta no he checado nada. Espero. O sea neta ahorita que voy a meter a LOL para ver. Espero que si tenga ese gran baile del señor Ricardo Milos. Pero nada. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte al canal. Darle a la campanita. Compartir el video con tus amigos. Y también seguirme en Instagram. Y no olvides que ya hay 10 segundos en Wefere Juegos. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!